Bueno, vamos a hablar ahora de los sistemas de control lineales entonces vamos a ahondar un poco en qué es lo que se va a desarrollar en estos videos, en este curso nosotros tenemos sistemas físicos como tal entonces acá tenemos, como lo hemos trabajado en cursos anteriores, digamos en sistemas lineales acá hemos visto que hay sistemas físicos estos sistemas físicos lo que buscan o bueno, o como los encontramos es en dispositivos de sensado, en dispositivos accionadores, por decir algo, motores cantidad de sistemas físicos que utilizamos y que es necesario controlarlos para que ellos hagan lo que nosotros necesitamos en sistemas dinámicos nosotros teníamos que a estos sistemas físicos lo que le intentábamos hallar o lo que buscábamos hacer era encontrar encontrar el modelo matemático entonces por decir algo teníamos un sistema de una masa, de un resorte, de una amortiguación por acá, entonces lo que intentábamos era modelar esto con ecuaciones hasta que encontráramos una ecuación característica de este sistema físico en el caso de sistemas eléctricos también encontramos nosotros que los circuitos tenían un modelo que las leyes que utilizamos para modelar esos circuitos o estos sistemas físicos pues como tal ya están dadas pero son modelos que intentan de cierta manera describir el comportamiento de este sistema en un intervalo digamos en este modelo matemático encontrábamos nosotros que habían dos formas de representarlos entonces hablemos de una forma de representación en función de transferencia transfer function en función de transferencia en esta lo que o como lo intentábamos describir era describirlo en términos de S que S es el dominio de la frecuencia y lo que veíamos aquí era el comportamiento del sistema en sus polos y sus ceros entonces los ceros eran los del numerador y los del denominador eran los polos y teníamos nosotros que esa era la función de transferencia de este sistema la otra forma de representarlo era con las variables de estado entonces veíamos que teníamos ecuaciones que describían a ver si recuerdo podríamos ponerle acá un B y una entrada Y o la que sea U y así con la salida y pues encontramos nosotros que representando esto es matricial representando estos sistemas en cualquiera de estas dos formas obteníamos distintas o sea distinta información pero como tal el modelo era válido para ambos ¿qué más? encontramos que determinábamos la estabilidad de estos sistemas con el criterio de Root-Hurwitz ¿qué más por ahí? y pues nada como tal todos estos modelos eran para aproximar estos sistemas que realmente pues se dice que ningún sistema es lineal realmente se coge digamos dentro de una región dentro de unos parámetros de trabajo ¿sí? en los que se comporta de forma lineal y se obtienen como tal estos modelos digamos acá estaba la ley de Hooke en los sistemas eléctricos estaba pues la ley de Kirchhoff como le quieran decir y pues eso era principalmente lo que se hacía bueno acá encontramos nosotros un sistema controlado digamos como el esquema general acá encontramos nosotros entonces este sistema físico que acá pues este sistema no solamente lo compone como tal por decir algo el sistema más a resorte o algo así sino que también lo componen los sensores que de pronto transformen este este sistema a a de pronto o sea de medir esas cantidades mecánicas a cantidades eléctricas para hacer un control eléctrico y cosas por el estilo entonces este sistema ya está dado en lo general y como está dado pues no se puede modificar entonces ¿qué se hace? se aplica acá un sistema que si podemos controlar ¿cierto? que le podemos llamar control o controlador conectado digamos así en cascada con este sistema o también se le puede llamar planta y esta realimentación acá este es un sumador acá está realimentación entonces lo que nos hace o a lo que nos lleva es a poder muestrear la salida del sistema para introducirla en el controlador entonces este controlador es lo que se va a intentar explicar o desarrollar o todos los conceptos que vamos a ir aprendiendo se van a enfocar en el diseño de este controlador entonces tenemos un sistema una planta que por lo general es inestable o sea una entrada cotada no da una salida cotada entonces ponemos esta esta cajita acá con el ánimo de que al realimentar esto podamos obtener un sistema o sea todo este ese sistema como estable entonces ese es el fin del control hoy en día en todos los aparatos electrónicos que tenemos existen etapas de control tanto para el sensado como para las o sea como para es que es prácticamente en todo si imaginemos de que sin haber desarrollado una teoría de control no tendríamos nosotros aviones ni nada de ese estilo que son sistemas inherentemente inestables pero por medio del control hemos podido hacer que por ejemplo un avión vuelva digamos acá podríamos explicar un poquito de las finalidades entonces las finalidades del control como lo venía diciendo es esta la estabilidad ¿cierto? la estabilidad y aparte otras cosas como puede ser la eficiencia enfocado a que digamos que con un control de esto sobre algún motor por ejemplo podríamos lograr que hubiera un menor desgaste en las piezas ¿si? o que controlando su arranque podamos tener un menor consumo energético o que no sé controlando este desgaste pues debemos también un mayor tiempo de vida a las mayor tiempo de vida a la máquina o lo que sea entonces teniendo este control podemos como bien lo estamos diciendo controlar muchas variables que hacen que nuestro sistema en general sea eficiente y pues se comporte como nosotros buscamos aquí ' ' ' ' '